El Pihui de inspiración en Guanacas y el cazador de adicto al crime Ella se marchó para ya nunca volver Ella me dijo ya no te quiero ver Ella se marchó para ya nunca volver Yo fui un tonto y yo no te quiero perder Ella se marchó para ya nunca volver Ella me dijo ya no te quiero ver Ella se marchó para ya nunca volver Yo fui un tonto y yo no te quiero perder Ella se marchó loco no la valore Y como un tonto yo se que me porté Se que te perdí por mi puta actitud Y que nuestro amor quedo en un ataúd Me siento tan timado fumándome un cigarro Estoy aquí sentado en ti estoy pensando Este sufrimiento me tiene atormentado Sé que es mi culpa y por más que te diga Ya no aceptarás mis disculpas Quiero remediarlo pero me rechazas A tu amor encendido Ya ni le queda en la brasa Ya no me quiere ver Tampoco a mi lado tú ya no quieres volver Me siento deprimido y no sé qué voy a hacer Todo está nublado Todo está nublado y yo no te quiero perder Por favor regresa a darle vida a este ser No quiero que esto quede en el ayer Ella se marchó para ya nunca volver Ella me dijo ya no te quiero ver Ella se marchó para ya nunca volver Yo fui un tonto yo no te quiero perder No te quiero perder lo dije miles de veces Sin saber que te iba a perder Te extraño a cada segundo sin rumbo Caminando por las calles voy pensando Con mi mirada triste recuerdo que te fuiste Por todo lo que hice quiero que me perdones Pero nunca vas a hacerlo mi tonto corazón No puedo convencerlo que todo sea muerto Que se acabó aquella relación Por mi gran error nuestro amor se terminó Me toca despedirme en esta canción Me salen las lágrimas tan solo imaginarte No sé si algún día podré superarte Te amo te quiero sin ti es un infierno Le traje a mi cuaderno que atrás antes es cierto Desde que te fuiste ya ni comida muerto Te extraño mamazota Ella se marchó para ya nunca volver Ella me dijo ya no te quiero ver Ella se marchó para ya nunca volver Ella se marchó para nunca volver Yo fui un tonto y no te quiero perder Y yo fui un tonto y yo no te quiero perder pero